Tienes la magia que yo había soñado Que privilegio fue haberte encontrado una sorpresa Que la vida me había guardado Nunca creí que hubiera tanta belleza Con tu inocencia pusiste de cabeza Mi mundo, mi cielo, mis locos deseos Me queman y haces que yo enloquezca Cuando te siento venir Yo soy un hombre afortunado Naciste solo para mí No creo haberme equivocado Porque contigo soy feliz Y aunque estuvimos separados Sin tus besos yo me clavo en el pasado Soy un árbol sin raíz Desde que tú llegaste Me iluminas y empiezo a vivir Tienes la magia que yo había soñado Que privilegio fue haberte encontrado una sorpresa Que la vida me había guardado Nunca creí que hubiera tanta belleza Con tu inocencia pusiste de cabeza Mi mundo, mi cielo, mis locos deseos Me queman y haces que yo enloquezca Cuando te siento venir Yo soy un hombre afortunado Naciste solo para mí Naciste solo para mí No creo haberme equivocado Porque contigo soy feliz Y aunque estuvimos separados Sin tus besos yo me clavo en el pasado Soy un árbol sin raíz Desde que tú llegaste Desde que tú llegaste Me iluminas y empiezo a vivir Soy un hombre afortunado Y aunque estuvimos separados Sin tus besos yo me clavo en el pasado Soy un árbol sin raíz Desde que tú llegaste Desde que tú llegaste Me iluminas y empiezo a vivir Soy un hombre afortunado Naciste solo para mí No creo haberme equivocado Porque contigo soy feliz Y aunque estuvimos separados Sin tus besos yo me clavo en el pasado Soy un árbol sin raíz Desde que tú llegaste Me iluminas y empiezo a vivir Me iluminas y empiezo a vivir Me iluminas y empiezo a vivir